Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Fallout 3, mi nombre es Atox Y bueno, lo primero es que hay mercader, ¿verdad? Tú eres un mercader ¿Ah, sí? Bienvenido a mi humilde caravana Relájate, amigo Una seguridad que solo garantiza en armas como estas Tan mortíferas y fascinantes Por un modito precio, venga Venga a comprar Tenemos poca munición, por cierto Porque tenemos la pistola de 10 milímetros Pero tenemos... ¿Cuántas balas tenemos? Ah, no, 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 no Vale, eh El Psycho es una droga Que nunca me ha gustado demasiado, la verdad Las Nuka-Cola, guardadlas Si podéis, ¿vale? Os lo recomiendo Traje de serpiente Esto me lo voy a quedar por si acaso For Science Y a ver qué armas tiene Lo mismo tiene algo baratito Una escopeta recortada A ver qué está hecho una mierda, tío Un lanzamisiles, claro Está hecho una mierda y no me interesa Nudillera ¿Nudillera? Nudillera Lo he dicho así muy rápido Pero sí, es nudillera Una pistola de 32 Tiene dos Son baratillas Y la podríamos reparar Pero no tenemos balas Ahora mismo no nos hace falta, ¿vale? Tenemos suficientes Cosas Estimulantes a 38 No está mal Diagrama de esquemático Pincho Moruno Los diagramas son para hacer armas especiales Obviamente no No podemos reparar nada Tenemos el equipo medianamente decente Los diagramas son para hacer armas especiales De hecho, el Pincho Moruno Siempre ha sido de mis armas Cuerpo a cuerpo favoritas Porque no solo hace bastante daño Sino que encima Hace daño por fuego a los enemigos Pero bueno El caso Vamos a ir Vamos a hacer la misión De Moira ¿Vale? La de La de La guía de supervivencia del yermo Y para ello Vamos a A ir al A la tienda super guay No es que sea super guay Que también seguramente, ¿no? Pero ¿Quién es? Oh Una ratatopo, ¿no? Mirad que cosa más fea No digáis que no Porque suena como si estuviera ¿Quién es? Eh Ya está Que eso Que vamos a ir al supermercado Eso Esta misión Ojo, aviso Puede ser difícil, ¿eh? Que nos puede complicar mucho las cosas Porque hay muchos saqueadores En la zona Y Y hombre Al principio del juego Siempre todo es muy complicado Si no me equivoco Esto son Esto es la tienda super guay, ¿verdad? Sí Tiene pinta de que es esto De hecho Ah, es un centro comercial, ¿vale? Que no es que No es que nada Vale Vale, tenemos que dar Tenemos que dar la vuelta ¿Vale? Esto no se puede Están ahí peleándose Entre ellos Cosa que me parece perfecto El puerto tiene Super guay La experiencia nos la dan Por localizar lugares, ¿vale? Que no No es que Por si acaso Ahí están Eso es un coche Que ha reventado Acordé que os lo dije En el último vídeo Vale Aquí hay alguien Que Un habitante del yermo Lo ha petado Literalmente Vale, estoy detectado Por cierto Pero Chaval Eres el puto amo Nos vamos a llevar Las nuca-cola Me alegro de verte Qué mala cara tienes Por cierto Este no se puede registrar Tiene que haber cadáveres Por aquí Aquí los vamos Míralo Aquí los vamos a registrar Además son cadáveres De saqueadores Tenemos espacio de sobra Y las máquinas de nuca-cola Como podréis sumoner Podemos encontrar Mucha nuca-cola Aquí hay otro habitante del yermo Que no tenía tanta suerte Al principio de estos juegos Ya sabéis cómo funciona esto ¿No? Cogerlo todo lo que podáis ¿Veis? Aquí he reventado un coche Cuando revienta un coche También durante cierto tiempo Libera un poco de radiación Un saqueador Que ha muerto mucho O sea Pero bueno El caso Lo importante Lo que os estaba diciendo Que de verdad Importa Cogerlo todo A menos que valga Sean cosas Que no valen nada Pero armas Armaduras Y eso Siempre 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 Cogerlo todo De hecho A ver cómo vamos Porque he cogido algo de comida Tenemos un filete Salisbury Pero me da muy poco La carne cruda De ratatopo Un pinchito De un trocito De Vamos a Me voy a comer Esto Un poco de Los rats No vienen bien Pero bueno ¿Dónde voy a ir? Pero es por intentar Por intentar Recuperar toda la vida posible Sin tener que usar Los estimulantes ¿Vale? Tenemos un ¿No tenemos un Radaway? No Pero si nos vemos En Problemas Siempre podemos Super duper Siempre podemos ¿Qué se dice? ¿Cómo se dice? Es que podemos Pagar a un médico Para que nos quita La radiación Vale Me hace gracia Que le quitas La ropa A los saqueadores Que normalmente Llevan ropas Muy sexys ¿Vale? Como esto Y parece Que tienen más ropa Sádica ¿No? Esta es Pezonillos al aire Precioso A ver Vamos a Vamos a ponernos El mono blindado Que de momento Es lo mejor Que podemos coger Y con diferencia Y de armas Como estamos Vale Perfecto Esta está En muy buenas condiciones Esta no está mal Un par de cuchillos Bueno No hemos ganado Mucho ahí Pero bueno A ver Que me lío Que me lío Sobre todo Con el R3 Que el R3 Ya sabéis Que era para Cambiar Bueno Vamos a las tiendas Super guay Porque son super guay Y ya os lo digo Aquí Mucho Mucho Cuidado Porque van a aparecer Saqueadores Por todos lados A ver Más nuca cola La nuca cola Si podéis Si podéis No la uséis Porque hay una misión En la que vamos a necesitar Muchas nuca colas Si mal no recuerdo Mira ahí Ahí ya estoy viendo uno Pero Pero hombre Si os estáis En apuros Usadla Aquí ya Perfecto No sé Si de aquí le voy a poner A hacer algo Lo puedo disparar En el torso Voy a intentar Intentar Pillarlo de espalda Chaval ¿Se mueve o qué? Muy mal Es precaución Que no se ha dado cuenta De que estoy aquí Vamos Pero Viene para acá Tonto Sí, sí ¿No? ¿Me cago? Qué cobajo me han dado No Mal, mal, mal Dale Una Por Dios Vale Lo que está ahí Madre mía Escopeta Escopeta en mano Escopeta de combate Pero ¿Dónde vas? Puto loco Joder Que llevo una escopeta de combate Por Dios Esto es lo más hardcore del mundo ¿Halcol? Dispone de transacciones Porque me han mutilado la cabeza ¿Sabéis? ¿No? Es una cosa muy Que pasa Suele pasar Bueno, hay que usarlo ¿Cómo era? Ah, no Así no era Parte del cuerpo Pero tío Es una escopeta de combate Que se es Es de mis armas favoritas Y con diferencia Vamos Y ya lo podréis comprobar en breve Vale Tenemos problemas Y muchos Ya estoy usando Demasiados Estimulantes Para mi gusto Vale Pues nada Vamos a equiparnos ya mismo La escopeta Que hace 32 de daño Es que la pistola hace 6 Venga A ver Ya, no, no Ya mismo, ya mismo Y una baja automática Claro que sí Y tenemos bastantes balas O sea que Eh La calidad de nuestro equipo Ha aumentado exponencialmente Ya os lo digo Dineros antes de la guerra Me parece perfecto Vale Necesitamos muchas cosas ¿Eh? Todo esto que estamos construyendo aquí Las horquillas El dinero antes de la guerra Es secundario Pero el dinero antes de la guerra Como no pesa nada Se puede vender Y algo podremos conseguir Vale Que rollo En serio Que no haya radio ¿Eh? Lata aplastada ¿Qué? Con la escopeta esta Fácilmente A un tío Lo podemos matar De un disparo en la cabeza ¿Eh? Ahora mismo Tenemos poca nivel Poca habilidad Con las armas Aquí ya estoy viendo a uno ¿Veis? ¿Lo veis? Ahí Bueno Ahora lo estaréis viendo El objetivo era encontrar comida Y el objetivo opcional Que es como un extra Que nos da Moira Es encontrar medicina Los cuales podremos No, no Yo estoy aquí Es tu cara Espera de no Espera de no Me quedo en tu padre Hola Encantado Me cago Ahora Es que cuando está muy cerca Con el bat Eh Eh Puede darte muchos problemas Ahora por ejemplo Los problemas los ha tenido ella Porque le hemos reventado la cabeza Cosas que pasan Oiga Y ya está Precaución Blaster master Me parece perfecto Caja de municiones Perfectísimo Caja de minas Venga Uf Hija de puta Veis todas las Veis todas las balas ¿No? O sea que Toda la La fragmentación Bueno Tú Tú no me vas a ver Ahora de ya No Me cago No Creo que no quedan muchos más Eh Y de hecho Hemos subido de nivel Perfecto Vale Vamos a subir Un punto de explosivos Y vamos a empezar a subir Las que nos interesan Armas Ciencia Tanzúa Poquito a poco ¿Vale? Eh Desarmado no Sigilo A mi me interesa el sigilo ¿Eh? Deis que es parte de mi De mi De mi Medicina sí Porque nos va a permitir Eh Cuanta más medicina tengamos Vamos a ¿Cómo se dice? Nos vamos a curar antes Con los Con los estimulantes Vale Este es el que quiero Necesito esto Aunque necesitamos nivel 4 todavía Vale Niño de papá No Estos son prácticamente los mismos Flipado Don Juan Aprendizaje rápido Me coge entrenamiento intensivo Es que como vamos a conseguir Muchos puntos de habilidad Gracias a que tenemos 10 de inteligencia No vale la pena Eh Coger estas habilidades ¿Vale? Ya os lo comenté en el último vídeo Ninguna de estas De hecho Así que nos Casi nos interesa más Si no vamos a coger el Don Juan Eh Nos interesa volver a coger Entrenamiento intensivo Pero por Como no tenemos mucho Esto social Vamos a coger Don Juan ¿Vale? Por echar Porque siempre es más divertido ¿Vale? Y nos puede servir Para hacer algunas cosas No hay muchos enemigos Femeninos en el juego Normalmente La contraparte de esta Que es la de Viuda negra Que hace más daño A los personajes Masculinos Es más Es mejor Porque hay más enemigos Masculinos Pero bueno Una cosa Importante Que en este juego Como podéis ver Solo podemos acceder a esta O sea Que solo podemos Como diciendo Que solo puedes ligar Con Con mujeres ¿Puedo? Me vendría bien Una cabezadita Mientras que Pero en Fallout Eso lo mejoraron Y Lo mejoraron Vamos Lo actualizaron Para Para que pudierais Si eres un hombre Había una opción Para coger O sea Para tener Ay Dios Estoy Es que la calor Me vuelve idiota O sea Más todavía Pero ya sabéis Lo que quiero decir Que había una opción Unidad del manómetro Esto no lo voy a coger Porque Pesa mucho O sea Que podía Si eras un hombre Podías acceder A la ventaja Con los hombres Y si eras una mujer Podías acceder A la de mujeres O sea Como diciendo Que si eres un tío Te pueden molar Los penes ¿Sabéis? Básicamente Vale Vamos a hacer las dos cosas Vamos a hacer el hackeo Por primera vez ¿Vale? Es bastante fácil Pues lo primero hay que entrar Venga El hackeo No me acuerdo muy bien Como iba ¿Vale? Lo que hay que hacer es Elegir Algunas de las palabras ¿Vale? ¿Veis? Por ejemplo Podemos coger Stating Y nos dice Que hay cuatro Estos cuatro palabras Están puestas En el sitio En el que tienen que estar Así que Podemos suponer Como terminan 8 En ing Pues podemos suponer Que Coincide O sea Tenemos que cuadrar La La que tenemos La de Stating Que es la que hemos dicho Con otra Esta por ejemplo Pues efectivamente Tiene cuatro Cuatro Caracteres Cuatro letras Que coinciden Esta veis Ahora nos dice Que cinco A ver Cinco Pues Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Esta tiene Seis caracteres Que coinciden Con la de arriba Así que no es Machine Obviamente no es Fearing Puede ser Correcto Vale es complicado De explicar Así porque A veces Vale Hemos 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 Hackeado El ordenador Podemos desbloquear La puerta Pero a mi lo que me gusta Hacer para conseguir Más experiencia Es Desbloquearla O sea Hackear el terminal Y luego abrir la puerta Con ganzúas Pero como esta No puedo Pues No pasa nada Pues Lo desbloqueamos Y ya está Vale Y ya está abierta la puerta Y aquí si no me equivoco Estaban las medicinas ¿Verdad? Aparte este robot Lo podemos Y un poco de un cacola Quantum Por lo que veo Aquí este robot Lo podemos En Ahora no sé Con peltado opcional Una mini bomba nuclear También Para echar una risa Una pierna Otopédica No podéis pegarle A ninguna pierna Otopédica Lo siento Podemos Si no me equivoco Piratear El Hackear este ordenador Para activar el robot Y que despache a los enemigos Identificación de empleado A ver Venga Este es de nivel muy fácil O sea que no debería ser Cero correcto Cuando te sale cero correcto O sea Cero Cero de cinco correcto Normalmente es más fácil Por cierto Esto veis Veis esto Que me resalta Esto suelen ser Vistas O apoyos Cada vez que hay un símbolo Por ejemplo Veis que es el corchete aquí Que abre por un lado Y cierra por otro Eso podemos Nos va a dar O O nos va a quitar Pero aquí veis Aquí hay otro Cada vez que lo hacemos O nos recuperan los intentos O nos elimina alguna palabra Es bueno ir usándolo A medida que vamos avanzando Una línea excluida Para descartar Posibles Fallos Vale Bueno como iba diciendo Cuando no coincide Ningún símbolo Cuando no coincide Ninguna letra Es a veces más fácil Porque sabemos Que por ejemplo Sounds No es Porque coinciden La O Y la N Así que lo que tenemos Que buscar una Es la que no coincida Ninguna letra Como puede ser Si no me equivoco Slade Slade No coincide Ninguna Pero no es Y esta puede ser Ahora esta No Vale al final Si Si Se os acaban los intentos El terminal se bloquea Y no lo podéis piratear ¿Eh? Puede ser spent Puede ser spent Vale Ahora lo veis Ahora una cosa así Si se os acaban los intentos O sea Nos queda un intento Podemos salir No hace falta echarse Y volverlo a intentar ¿Vale? No es problema Que de hecho Es lo más recomendable Y ahora salimos En el tramo del tirón A ver ¿Veis? Mantenimiento rutinario Lo podemos cargar Va a salir Y ya está Y esto es Nuca Cola Nuca Cola Quantum Las Quantum Tampoco las gastéis Porque vais a mear Porque vais a mear De colorines Y eso no es bueno Vale Bueno una cosa Que me dieron Este juego Ya lo estáis viendo Que aunque estemos Sobrecargados Podemos movernos ¿Qué coño está pasando ahí? Chiquilla Esta etiqueta Pues la cogí yo Pero porque me estaba Poniendo un poco nervioso O sea Podemos andar Pero no podemos Hacer viaje rápido Al igual que pasaba En Skyrim Para los que no se acuerden En Oblivion Cuando tenías Cargamento excesivo No podías moverte A ver ahí ¿No? Psycho Vamos a cogerlo Que esto es gratis Una botella leche Vacía Esto es mentas Correcto Hay drogas aquí A montones Rad away Ahora vamos a echarle Un vistacillo ¿Vale? Al inventario Vamos antes a terminar De coger todo lo que haya por aquí Que nos puede interesar Esto es nada Las cajas siempre Que se me olvida Cajas vacías Estos otros Bien Vale Caja de metal Estos de metal Aspirador Obviamente No Porque pesa mucho Vale Este robot Si ahora encuentra Algún enemigo por ahí Va a luchar contra él Y es muy probable Que se lo cargue Lo cual en verdad No nos viene bien Porque es experiencia Que perdemos ¿Vale? O sea que yo lo he soltado Porque yo que sé Porque puedo Vale ¿Vale? ¿Eh? Es verdad No me acordaba de esto Algo no va bien Que viene y van más Bueno pues ahora Nos va a venir bien Ese robot Algo no va bien Y ahora parece un montón de Un montón de cabroner Vale Vamos a Antes de empezar Enzanzarnos Joder Estoy Es que en serio Antes de Enzar Enzar Joder Que no me sale Enzarzarnos Joder Enzarzarnos En un combate Mortal De necesidad Vamos a Eso A liberar un poquito El inventario Vale Rifle de caza Uh Esto puede ser Interesting Vamos a ponerla Aquí Mismo Vamos que voy a seguir Con la escopeta de combate Mucho tiempo Dardos ¿Para qué eran los dardos? ¿Eran algún tipo de munición Que yo no recuerdo? ¿O se usaban manualmente? Hay agua sucia Había un modo No me acuerdo cuál Ya lo descubriremos De convertir el agua sucia En agua Purificada Creo que en casa Se podía hacer Si llegamos a Si conseguimos la casa ¿Vale? Y Casi todas las cosas Que hay Que veis por ahí Piloto luminoso Los cinturones ¿Estáis escuchando? Ya está luchando El robot Contra 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 los malos Vale Vamos a buscar la comida Que todavía tenemos que encontrar La comida Que es la misión principal De aquí No podemos ir por aquí Está en la otra esquina Está cerca la comida Es la parte fácil Por eso no 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 Yo me entiendo Creo que ya está Creo que ya se los ha cargado esto Lo que digo No nos interesa En verdad Es experiencia que perdemos Si hacemos esto Bombas cerezas Estas sé que servían Para algo Llave de la farmacia Ya no hace falta Porque ya la hemos abierto Pero bueno Esta es fácil Bueno En teoría la debería de poder No pasa nada Tenemos todavía 25 horquillas Ya está Estuchos Todo lo que sea munición Bueno Es Lina de chapas Perfecto El conductor No tan perfecto Las granadas Las granadas me encantan En este juego Son muy fáciles de usar Ey ¿Quién eres tú? No me ha visto Uy Yo voy a usar ¿Qué dice? A tu casa Ataque sigiloso crítico Ya está ¿Por qué ahora me dice Que llevo un chat? Ah, porque habré cogido Vale, vamos a Las armaduras de saqueadores Pesan demasiado Para lo que valen Lo mejor es intentar Romperlas todo lo que O sea Reparar todas las que podamos Quedarnos con el mínimo Porque tampoco nos van a dar Mucho dinero por ellas Vale Así que No os preocupéis Vale ¿Me dejo algo por aquí? No En serio Este juego pierde mucho Sin música Es una pena Vale Uh Una máscara de hockey Uh Células de energía Uh La está aplastada Ya está Madre mía Está viendo La que ha formado Este compañero Y creo que todavía No lo han matado No está Por cierto Vale Tengo Tengo todavía Marcado Del último vídeo River City En el mapa Lo voy a quitar Dice que hay enemigos Todavía Aquí está Muy bien Chaval Oh Qué buena Esa ¿Alguien más? Vale Ya están todos los enemigos Eliminados La comida La comida está aquí ¿Vale? El rifle de caza No es mi arma favorita La verdad Tenicero y una cruceta La cruceta es un arma ¿Verdad? ¿Qué cogió? Células Vale Agua sucia Una chapa Oh Pistolas Laser Esto se puede abrir Fácilmente Parece Parece tontería Pero con la cantidad De cerraduras Y de Y ordenadores Que hay en el juego Es mucha experiencia Lo que podemos conseguir ¿Eh? Vale Creo que Aquí está la comida Almacén de comida Esto es para mí Perfecto Y ya podemos volver Con Moira Pero antes Vamos a ver Cartón de cigarrillos Es dinero No os preocupéis Ahora Ahora gestionamos El inventario otra vez ¿Qué hacen de la luz? Se agradece La verdad El tener una luz Automática En este juego Se agradece No tengas que llevar Una antorcha Ni tengas que subir El brillo Ya sabéis ¿No? Esto deberíamos De poder andar Perfectamente ya Nada Un intercomunicador Esto no servían De nada ¿Verdad? Vale Voy a mirar Si hay algún Bueno Aquí hemos matado Antes Lo han matado Pues ya Ha hecho bastante Aquí Para que te de cigarrillo El tabaco Para venderlo Y poco más No os penséis Que podéis ir ahí De guapo La vida fumando Porque no Lo vais a conseguir Vale Esta no sé Si la registré Todas Esta A ver Alguien más ¿Queda alguien? Yo creo que no Vaya Que violento estoy Vale Bueno pues ya está Ya hemos conseguido Lo que queríamos Creo Vamos a ir por aquí Siempre que no Siempre que tengáis No tengáis problemas De espacio No reparéis los objetos ¿Vale? Ya lo dije En el último vídeo En el último no En el anterior Que hacerlo solo Si tenéis problemas De espacio ¿Vale? Pero que si no Tenéis problemas De espacio Me encanta Que han pasado De este tío Han entrado Han entrado aquí Estos últimos Que han entrado Y han pasado De este tío Que estaba aquí Fumando Así Un poco herido He oído una discusión ¿Qué pasa? Estamos intentando Encontrar un sitio Al norte Llamado oasis Se suponía Que allí había Muchas cosas buenas Para llevarse Pero no tenemos Intención De compartirlo Con la escoria Que llega del yermo No nos queda Más remedio Que matarte ¿Qué dice? Hola ¿En serio? ¿Dónde? Ah, muy bien Vale Pues que te de Ah, sí No No El tío Y yo que iba De simpático Estaba pensando Digo Oye, si está herido Pues lo mismo Le puedo ayudar Pues que te den Chaval Vale, como hago De peso Vale, perfecto He cogido una recortada No me gusta mucho La recortada Pero oye Es otro arma La escopeta de combate Es la clave Os lo digo Pero ya Aparte Tiene 12 El cargador Es de 12 Tiene un Es de las escopetas Que más daño hace Eh De Pistolas chinas Ok Esta es una mierda La verdad Vale Bueno, pues nada Vale, vamos a Hacer viaje rápido Vale Me ahorramos bastante Y ya Y a ver Cual es la siguiente misión Con el extra Señor Arena Puedes realizar Un movimiento especial Que mata silenciosamente A cualquier personaje Que le esté durmiendo Y enseña Lo del extra Del señor Arena Que es una traducción Un poco pobre Es porque Por si no lo sabéis Vamos En Estados Unidos El personaje que aquí En España No sé En los países de Sudamérica O en Latinoamérica Tiene Pero el personaje que aquí Se 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 conoce como el Coco Que es el que Son las nubes Que lo anuncian No Hay que hacerlo Hay que hacerlo No te irás con eso No Para ti Es que Bueno El personaje que aquí Se conoce como el Coco Se llama Sadman En 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 Estados Unidos Vale Y por eso Lo de señor Arena Es una cosa un poco extraña Pero El Almacén Nunca me acuerdo En el almacén No era este Estaba aquí Al otro lado Era por aquí ¿Verdad? Bueno Pues vamos a hablar Con Moira Dios mío Tengo un calor Que no es Ni medio normal En serio A ver Perfecto Sí No ha sido fácil ¿Lo lograste? ¿Lo lograste? ¡Eso es genial! Cuéntamelo A ver Inteligencia Resistencia Esto supongo que le da Un acto más elaborado ¿No? Han debido esperarme Como veinte veces No llevo la cuenta ¡Oh! Hoy un fucker Tengo un saqueador Y un robot guardián Que salió de una tarta Hoy un saqueador Y un robot Pero no nada Los saqueadores Estaban usando la farmacia Para almacenar Sus mejores equipos ¿Estás diciendo Que han conseguido Un escondrijo Bien protegido? ¿En cuántos otros sitios Habrá tesoros escondidos Tras los monstruos? Bueno Quédate lo que tengas Negocio por mi cuenta Un buen cargamento de comida Toma un poco Con el tiempo El sabor acaba cansando Ah Y toma esto Es un antiguo Desinfectante De alimentos Llévalo contigo Y hará automáticamente Que los alimentos Y la bebida Estén Mejor Tres focaditos de iguana Estoy listo para seguir Es verdad Eso no me acordaba Necesito que alguien Investigue la forma De viajar A través de un campo De minas Ah, claro Con esto se completa La primera parte Del libro ¿Qué te apetece ver? Eh Vamos a hacer lo de la ración Que es muy fácil ¿Vale? Sé mucho del tema Por los libros Pero no consigo ver Un ejemplo vivo Al menos no Desde hace mucho Necesito que te envenenes Por radiación Para estudiar Los efectos Pero no tiene que ser Una dosis letal Claro Te curaré Antes de que te pase nada Si es que eres Una perita en dulce O mejor dicho Una fruta de esas Que hay ahora De agricultura radiactiva De esas que lo aguantan todo Doscientos rats Bastarán para detectar Algún tipo de dolencia Pero si pudieras conseguir Como mínimo Seiscientos rats Los resultados serían Aún más precisos Asegúrate de que puedes volver Te prometo que estaré pendiente De ti Y que no te faltará de nada Bien Ah Nos vemos Bueno Eh Esta misión es muy fácil ¿Vale? De hecho creo que vamos a hacer Esta misión No sé Es que lo del campo de minas Es complicadete Pero bueno Esta misión es muy fácil Porque básicamente Lo único que tenemos que hacer Es venir aquí A la gran bomba Había una zona más Bueno Si vamos bebiendo Es mucho más fácil ¿Vale? Vale El máximo de tal El máximo de esto Es mil Vale Ya nos ha pedido Que lleguemos a seiscientos A poder ser Creo que había una zona En la que había más ¿No? Estamos bebiendo Agua Radiada Pero De una forma Oscena Vamos De cada uno De nosotros Nacerá un billón De estrellas Y está aquí Mojándose todo el día De nuestros cuerpos Impuros Y despreciables Vale Ahora mismo estamos ya En doscientos Rad Visita a un doctor Toma Rad away Para reducir los niveles También puedes prevenir Tomando Rad X Que aumenta tu resistencia Cada uno de nosotros Se convertirá en padre Y madre De un trillón De civilizaciones Ahora me Nada más Cada marca Son doscientos ¿Vale? En el cada marca Cada línea gorda Por así decirlo ¿Vale? Nada aquí Envenenándome Y obviamente Cuanto más radiación Tengamos Mayores penalizaciones Tenemos ¿Vale? Para No es que nos salte De los La No es que nos salga Un brazo extra Como en el Test Goat Pero bueno Que no es agradable ¿Vale? Estamos hablando De sus mierdas Vale Ya estamos ahí Ya llegamos A los doscientos El desinfectante De alimentos Por cierto Ha sido el premio Extra Por hacerla Estocional Por eso digo Que la guía De supervivencia Del yermo Es muy importante Vale Ya estamos a nivel De seiscientos Que por eso digo Esto nos va a costar Ahora Que por eso digo Que esta misión La de guía De supervivencia Del yermo Es muy importante Al principio De hecho Mira Ya que estamos aquí Ahora es que tenemos ya Quince de Explosivos Espero que Haya pasado ya Bastante tiempo Desde la última vez Mira Ahora como podéis ver Bueno No se Los alimentos No es que nos den Menos radiación Pero nos dan Un poquito Más de vitalidad En vez de cinco Veis que nos dan seis Pues básicamente Eso es comer Vale No nos hemos vuelto adictos Intentar desactivar la bomba Más es Intentar desactivar la bomba Ah Desactivar la bomba Ya está Ahora hablamos con Lucasín Que seguramente Está ahí En la puerta Está ahí Para esto va a costar No podemos No podemos andar rápido Porque tenemos Ahora mismo Nos han bajado La fuerza A Una cantidad Ocena Como digo Aquí no Envenenamiento De radiación Crítica Menos tres De resistencia Menos uno De fuerza Menos dos De agilidad Precioso Que sí Vale Obviamente Tenemos que esperar Podría usar algo Para O vender algo Para intentar Quitarme Que me da pereza Tío Otra cosa Que tengo que hacer Es conseguir la casa Aquí en Megatón Esto me da uno De fuerza Me voy a tomar Una de bosca Que dice Como me he convertido Adicta al bosca Venga ya Por dios Te has hecho De esto Una sustancia Toma una dosis Si es la primera Es que tomamos bosca ¿No? Aunque yo recuerde Perdona que te diga Había una Había que Hablar con los médicos ¿No? Da igual Vamos a hacer esto Quizás sea por la baja resistencia Creo que la resistencia Influye A la hora de De ser adicto A una sustancia ¿Vale? ¿Te encuentras mal? ¿O te encuentras estupendamente Sobre la barra de Heiger? ¡Ah! Es un chiste Solo me ha gastado un poquete En el suelo No me convence En esto Te das cuenta de ridículo Veo que realmente Estás Resplandeciente Aguanta E intenta no moverte Dime lo que notas Y te apaño En un momento Si me esfuerzo Hasta oigo como lloran Mis genes Entonces tú también Experimentas delirios Fascinante Genial Ahora Tras tomar algunas notas Te curaré esa horrible radiación Con un poco de mi brebaje casero ¿A que sí? Nunca he tenido la ocasión De probarlo con alguien Tan fuertemente sedado Pero estoy segura De que funcionará A la perfección Emocionante Muy bien Un poco de leche de brahman Un par de imanes Y sobre todo Mucho cariño Troll science Utiliza imanes Ya está Lo bueno Es que estás vivo Lo malo Que ha habido efectos secundarios Ah, esto era muy bueno Esto era muy bueno, es verdad Pero Benigno Bueno, muy bueno Espérate Aquí tienes unas cuantas drogas Contra la radiación Es mi forma de perder Por haberte liado Por haberme la liado Extra generación Eso Bueno, no es muy bueno Pero esto es el extra que nos dan El experimento de moria Tiene un efecto secundario inesperado Ahora Al sufrir Envenenamiento radiactivo Avanzado Avanzado, eh Se regeneran partes del cuerpo mutiladas No es que sea la gran cosa Pero bueno Vale Lo de las minas Me da un poco de respeto He pensado Pues ya la desactivó yo Vale Vamos a vender cosas, ¿no? Vamos a quitarnos de medio Sobre todo las Las arm... Los cuchillos La escopeta de combate No Es fácil Las minas Las granadas me las voy a quedar Pero Las minas Aunque hacen un daño brutal Ya estáis viendo Las de chapas, claro Las de chapas Que son especiales No, yo no soy de usar minas, ¿vale? Y como es mucho peso Las voy a... Las... Vamos antes Hace la operación Vamos a reparar objetos Porque el dinero que le gastemos Ahora reparando equipo Se le va a acumular a ella Vamos a reparar todas las armas Que vamos a usar El casco también ¿Por qué no? No repara al máximo Repara hasta el su tope Que es Habilidad de reparación 24 O sea, es menor que el nuestro Pero bueno Pero por lo menos Ahora tiene más dinero Y ahora le podemos vender Sin problema Eh... Cruz Z Es que... Pesa lo mismo Casi creo que me voy a quedar Con los cuchillos Porque pesan menos Y el daño es prácticamente el mismo Eh... Recortada Vale, ya está sin dinero Vale, voy a comprarle cosas Armadura de seguridad Esta es la que yo tengo Las gafas... No No tenía yo algo aquí Se lo vendí yo Por Dios Traje de pellejo de bramán Muy rico Pero oye, no está mal No da pena la resistencia Pero bueno Ahora vamos a tener que gastar dinero En el... Para quitarnos el mono Guía Literalmente Máscara de hockey No hace mucho Vale Vamos a comprar munición Que siempre es útil Vamos a comprar... Dardos, en serio ¿Para qué arma eran los dardos? Tío, que no me acuerdo Vamos a comprar... La de 308 Es muy buena, eh Traje de serpiente del túnel Yo lo siento mucho Pero esto lo voy a... Es que no me dan nada Este no Porque tiene habilidad Y de algo nos puede servir Armadura de saqueadores Preferiría no estar... Vale Vamos a tomar tiras fuera A ver qué tenemos aquí Muchas pistolas, eh Voy a vender un par de ellas Voy a quedar con las dos Que están mejor, vale La pistola láser Por muy bonita que parezca No la voy a usar Rifle Vale La pistola del 32 Tampoco me la voy a quedar Joder, ya está otra vez Cartucho Vale Y qué más A ver, tenemos agua sucia Bocaditos de iguara Tenemos mucha comida Y mucha caca O sea, no os preocupéis Esto no sé si sirvió para algo Pero como no pesa Lo que no pese nada No lo vendáis, vale Y el desinfectante de alimentos Obviamente tampoco Esto debería de venderlo El cartón de cigarrillos Quiero decir Comprar algún estimulante Ya me he pasado Una botella de refresco vacía Tuco quirúrgico Bomba cereza Eso se hace bien para algo Ya os lo he dicho Vamos a vender la comida Si queremos Unidad de sangre Eso de momento No nos es muy útil Pistola china Oh, por la venda Porque me he pasado Comprando munición ¿Verdad? Esto Cartucho El 308 El calibre 308 Me gusta tener de estas Porque esta Es la munición Que utiliza el rifle De francotirador El normal Por lo menos Lo que voy a vender Es esta Esto es para la ametralladora O sea, no la voy a vender No la voy a coger No toda Por lo menos Porque Esto no la uso yo mucho Pero de hecho Es que Voy a ver si tiene algo más Que me interese He cogido ya Las Los estimulantes Vale Pues venga Me voy a quedar con algo ¿Vale? Prefería que me dieras Más chapas El máximo Va a poder ser 147 Vamos a intentar Optimizar esto Así me quedo ¿Vale? 186 Terminemos Vale Lo de las minas Como digo No lo vamos a hacer Ahora mismo ¿Vale? Vamos a hablar Con Lucas Sims Que no eres tú Que estará Como digo En la puerta Nos va a dar Algo Cosas Y Esto es otra misión Que vamos a hacer Que podemos hacer aquí Ya os lo comenté Hola Hola Venga Lucas Sí, por Dios ¿Está ahí? ¿O es otra misión La que tengo ahí marcada? Está por ahí abajo De hecho He pasado por al lado suyo ¿Verdad? Casi Tío, ¿qué? La madre que me parió Lo has hecho, ¿verdad? Has desactivado Toma Toma Tu recompensa ¿Por qué no te instalas aquí? Nos vendrías bien Hay un sitio vacío Que puedes usar Aquí tienes la llave Y la escritura Perfecto No es gran cosa Pero habla con Moida Tiene toda clase de objetos Que puedes usar Perfecto Sin chapa Y ya Hemos terminado la misión Y tenemos una casa En Megadown Tiene un oficial de nuestra modesta comunidad Bienvenido, hijo Bienvenido No hay ninguna conversación Vale Pues tenemos nuestra casa ya O sea que vamos a terminar bien el vídeo Y tal Lo que no me gusta De hacer la otra parte De la misión La contraparte de la misión O sea lo de Reventar la ciudad Haciendo caso a Mr. Burke Lo primero es que el karma Baja una burrada Y lo segundo Que La casa que te dan Está a tomar por culo ¿Era mi casa? Vamos a poner mi casa en Megadown Y aquí tenemos nuestra casa Y con el WhatGor Que es nuestro Mayordomo robótico personal Estoy aquí para satisfacer tus necesidades Entretenerte y tenerte contento ¿Qué puedo hacer? Cuéntame Vení a contarme Cuéntame un chiste ¿Quién inventó las fracciones? Enrique Tengo que recargar Oh Joder Solo tienes uno De verdad Sí Creo Habla con Moira Brown En el almacén Tengo que una selección de artículos Para recargar tu barra Ok Quiero algo de beber Nos da agua purificada Perfecto Vale Aquí podemos conseguir Varias cosas interesantes Que hay que comprar Porque ahora mismo Tenemos una cama Y poco más Y esto Y de hecho Las vamos a comprar Vale No os preocupéis Que antes o después Podemos comprar un laboratorio De alquimia Un Que estará aquí Por cierto Una Una caja De una caja Una de esto De mostrar Mira Aquí podemos dejar Los cabezones Vale Los podemos dejar aquí Y igualmente Nos Eh Lo diré Los bonificadores Siguen activos Vale No os preocupéis Creo No Voy a meter la pata Efectivamente ¿Veis? Vale Y así los podemos ver Ver nuestra pequeña colección Y nada Y aquí podemos ir dejando Las cosas Que lo llevo a saber Y no vendo yo Antena mierda Pero bueno La nevera Un pinche de ardillas Mmm Rico, rico Vale Pues Ni me acordaba Que conseguimos la casa ya La verdad Y viene muy bien Para eso Para ir dejando cosillas Que no nos hagan falta Eh Vamos a ver Si podemos comprar Algo Alguna cosa Porque las Nuka-Cola Por ejemplo Me interesa vender Eh Venderlas Conservarlas El único problema Es que las Nuka-Cola ¿Qué hora es? Eh Lo mismo está cerrado ya El único problema De las Nuka-Cola Es que Que te calles Es que cuando Eh O sea Podemos comprar Podemos dejarla En cualquier recipiente ¿Vale? De nuestra casa El único problema Que tiene Es Que hay una máquina De Nuka-Cola Que podemos usar Y si metemos Las Nuka-Cola ahí Se convierte en Nuka-Cola Fresquita Las cuales mejoran Me cago en tu padre Las cuales mejoran Bastante Nuestra O sea Que hace que Recuperen más vida Pero Creo que Al cambiar Al modificar El objeto Creo que Nos sirven Para una misión Que tenemos que hacer Con las Nuka-Cola Vale Es verdad Que somos adictos ¿Verdad? Sufren mono de bosca Yo lo flipo En serio Encima el bosca Con lo mal que me cae A mí el bosca Y me dice que es Ron Pues mira Por cierto Espero que en Fallout 4 Metan Ron Porque me voy a Voy a tener un serio problema Con el Ron Tranqui, tranqui Que Moira y yo Somos amiguetes No tan amiguetes Como se puede suponer Pero Moira Moira ¿Qué pasa? ¿Sabes que tengo Una nueva receta De carne de mutaracha? Mmm Bueno Sabe un poco a pies Pero eso es cuestión Muy útil la información A ver si Me alegra ver Que esa vieja casa Por fin tiene propietario Tengo toda clase De objetos Y temas Vale De hecho Los temas De momento No nos interesan ¿Vale? Claro ¿Cuál te Mi primera enfermería Creo que nos quitaba El mono, ¿no? Servía para quitarnos El mono El banco de trabajo Mi primer laboratorio Si tienes heridas O lesiones de gravedad Ajá No Es un sistema genial También sirve para Esto Esto Lo voy a comprar ya Porque De la recuela Es lo de la No, eso no me interesa Lo compraremos Vamos Perfecto Antes hay que meterle Nuka cola Que no te la dan gratis Vale Pues vamos a ver Ahora está En otro Supongo, ¿no? Casa Banco de trabajo Mi primer laboratorio ¡Bua! 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 Me parece que no lo voy a comprar Todavía Obviamente toda la comida ¿Vale? La agua sucia De momento No No El dinero Antes de la guerra Sí Esto también Lo tengo Siempre me ha supuesto Un poco Multifluta Consciente Me encanta Unos tallarines Así porque sí Siempre me ha Me ha Me he preguntado Yo siempre ¿Por qué es Blanco? O sea Con M En vez de con C Es Me turba Me perturba En serio Esto no lo vendo Porque para uno Que me dan La verdad Las granadas me las quedo Porque para un apuro Siempre vienen bien Aunque tengamos poca Habilidad de explosivo Pueden ayudar mucho Te vendo eso Que vaya bien la casa Vale Eh Ah ¿Puedo ver Otra vez esto? En fin Eh Vale Pues entonces Voy a ir a A quitarme El mono De Salta Como Tío Ah vale Me voy a ir al médico A quitarme el mono Del bosca De los huevos Que me ha pillado Uh Cuidado Que la última vez que hice esto Me motí Me moté ¿No? O sea Me maté Por Dios Y no os broma No os miento A ver Eh Muy bien Chaval Al final con la tontería Ok Ahí tenemos a todo un patriota Eh Al final con la tontería El vídeo va a ser largo Si es que yo lo que lo sabía A menos que estés a punto de palmarla Estoy Hombre Soy el Dr. Charge Y me ocupo de esta clínica Pero antes de que La primera es no Y si me molestas Más te vale estar prácticamente muerto Ya bastante tengo con curar a la gente Que me cae bien Ah Perfecto Si respetas mis normas Te curaré Seguirán pagándome Y Vale Creo que me ha enganchado Alguna droga Si me pagas Yo me ocupo Te costará 50 chapas A lo mejor lo de andar sin blanca Te ayuda a superar Si Fúrame Muy bien Pero a que ha sido completamente errando Eh Pero hay que esperar ¿No? A que haga Haga sus cosas No me tiene inyección de Vete tú a saber qué Y nos quita la adicción O sea Pues esto lo necesito Venga un placer Estamos sin dinero Otra vez Pero bueno Poquito a poco Claro que sí chaval Y que sí Bueno ha sido un vídeo interesante En el siguiente vídeo Vamos a hacer alguna misión de por aquí ¿Vale? Aparte Seguiremos con la guía del yermo Estamos todavía en el capítulo 1 ¿Vale? Hay muchas cosas que hacer De la guía de supervivencia del yermo Y nada Vamos a seguir Vamos a agotar las misiones de Megatón Que es por donde siempre se empieza Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo ¡Gracias!